Se llevó a cabo el 104 aniversario luctuoso del general Francisco I. Madero en el Jardín Madero. Al evento asistió el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, acompañado del Cabildo Municipal. Participamos rindiéndole un homenaje luctuoso, solemne al prócer de la democracia de nuestro país. Hernández Fraguas señaló que de las 22.000 luminarias en el municipio de Oaxaca, 7.000 se encuentran fundidas o en mal estado. Por tal motivo, se encuentran gestionando recursos económicos en el Congreso del Estado para mejorar el alumbrado. Pronto vamos a anunciar un programa que resuelva de una manera integral el tema del alumbrado en el municipio. Estamos terminando de hacer los últimos ajustes de carácter jurídico para que podamos ya solicitar la autorización del Cabildo. Posteriormente la autorización del Congreso del Estado y arrancar con este programa. Espero que en corto tiempo podamos resolver este tema que ha sido una de las demandas más sentidas de la gente. Más de 7.000 luminarias fundidas, de un total de 22.000 que tenemos en todo el municipio de Oaxaca de Juárez. Y esto pues refleja una condición difícil porque donde hay oscuridad se hace propicia la inseguridad. Señaló que este proyecto abarcará el cambio total de las luminarias y tendrá una duración de al menos 15 años. Indicó que las zonas que abarcará el alumbrado son los parques públicos como el Llano y el Zócalo Capitalino. Con imágenes de Azarel Guevara, reportó para MVM Televisión, Lucía Montes.